La historia de Juan José Nillo Juan José Nillo Juan José Nillo murió de hambre Era historiador y su dominio de la Himal era sencillamente asombroso Nadie como él para conocer la ciudad de La Paz Conocía su pasado, su presente Y también conocía su futuro Porque entre otras cosas, Juan José Nillo también era... Era brujo Con un metro cincuenta de estatura Y con una bien proporcionada joroba Era dueño del mundo Tenía cien ediciones de Fijote Todas en miatura Y tenía un inmenso cuarto Que al final resultó milagroso Pues a partir de cierto momento El cuarto empezó a achicarse poco a poco Sí, esto debido a la insaciable avidez del dueño de casa Que habiendo decidido sacar de ventaja Al enorme espacio que tenía mi cuarto Cada tres o cuatro meses Y inauguraba un nuevo corto Acosta en el espacio de mi cuarto Y cuando vio a vosotras las posibilidades De sacar de ventaja en el tren de luz frontal Se le ocurrió la diabólica idea De hacerlo en el plano vertical A un metro centa A partir del piso Y me decía ¡Usted se caera! ¿Usted qué sabe? Usted vive unos cincuenta Y estoy despejando diez centímetros Sobre su cabeza Para que respire y se solace Y si no se conforme Se queda cayendo la boca O se va con la música a otra parte Ni qué decir Tiene Opto por el primer camino Pero me veo Ante el angustiante problema Que surquen A raíz de la falta de espacio Pues mil libros Cinco mil quinientos de hechos Templares de gran formato De cuarto y resto de medio pliego Se encuentran Amotonados en el patio Cubiertos con lonas Putenses periódicos Para evitar al deterioro Con la lluvia y el viento Y esto requiere Soluciones urgentes Desesperadas Tal vez La intervención de un vago Y por lo increíble Que pueda parecer El total de libros De Juan José Libio Fueron miniaturizados Por Juan José Libio En persona Sin hubo de valerse De complicadas operaciones mágicas Yo lo he visto Con mis propios ojos ¡Sí! Esos datos de libros Fueron miniaturizados Muy complicado, claro Sí O una diversión mágica De milímetros de largo Por milímetros de ancho Y todos Los cinco mil quinientos Y pico ejemplares Encontraron Capida en un velador Los más falladitos Me han salido De centímetros de largo Por centímetros de ancho Sí Aquí hay algunos Solo que ahora El problema es Como leerlos Al resultar insuficiente En toda lupa Por poderosa que fuera Y ante la imposibilidad De conseguir un microscopio Y todo que sería demasiado complicado Volver a aceptar Ni uno a uno En cada libro Me veo En la necesidad De levantar los brazos En señal de resignación Dejando de la de Importantes trabajos De investigación Que venía realizando Con todo hico ¿Cómo leerlos? Voy a terminar Chauchitando mil libros Odiaba mortalmente Al cojo Patsy Era palaciego Apacelado En más de un sentido Intransigente En más de un sentido Odiaba mortalmente Al cojo Patsy Porque era palaciego Y porque en tiempos Había desempeñado El papel de mascota oficial Del presidente Hernando Siles Solíamos toparnos Con ese fenomenal Es por personaje A la altura del sol naciente Un restaurante japonés En la calle Comercio Vaya apareciendo Ojo Patsy Mandándose la parte ¿Qué tal? ¿Qué tal Jaime? ¿Qué tal niño? Así que ustedes son poetas ¿Acaso sé como una poesía? Ojo Patsy Le preguntaban Dígame Patsy Usted que ha trabajado Un palacio quemado ¿Cómo ¿Cómo es palacio? Oh Palacio es una maravilla Pues es para quedarse Con la boca abierta Es para quedarse Asombrado Y dígame ¿Cómo son las alfombras? Oh Las alfombras son alfombras De armiño De media barra De altura Y aparecen gamas Y nadie las puede pisar Sin expresar Autosición de S.O.C. El presidente Aunque yo también Estoy sirviendo Algunos permisos Para pisar Las alfombras de palacio ¿Ah sí? Y dígame ¿Cuántos platos Se sirve su excelencia? Oh Su excelencia Se sirve Cerca de catorce platos Diez en el almuerzo Y cuatro en la comida Y no hay por aquí Admirarse Es lo que se acostumbra En los grandes palacios De Hungría O de Europa Y para esto Y para esto El presidente Utiliza pues Montadientes de oro Y cubiertos de plaza Y oro ¿No? Y una vez Utilizados estos Adminículos El presidente Personaba Y los tira Al río De hecho que llamo Y no hay por aquí Admirarse pues En uno pues Igualito Debe ser para quedarse Encojudo Por alguna extraña fatalidad Se le rompían los pantalones Invariablemente A la altura de las rodillas El aflojo para coser La mujer con quien vivía Lejos de coser los pantalones rotos De Juan José Nilo A la altura de las rodillas Cada noche Lo pegaba con cañería ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Juan José Nilo Le pedía el perdón de rodillas Abriendo de impulsarse Con los ganchos en las rodillas ¡No! ¡Ah! ¡Uh! Hasta que por fin La mujer que me pegaba con cañería ¡Me vi liberado de ella! ¡Ja, ja, ja! Y con tal motivo Me fui a bailar cueca en cueca Toda la noche Hasta que te ve chato ¡Esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Eh!